¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un placer saludarlos como cada ocasión a través de este espacio de Milenio Televisión. En este día en donde las condiciones de nubosidad prevalecen, noreste del país, lluvias ligeras, lloviznas, ambiente sumamente frío en esta región del territorio nacional, también en puntos del norte, más hacia Coahuila, por una masa de aire frío, por humedad del Golfo, que sigue generando este panorama. Sigue enfriando todo el fin de semana hacia el noreste, ese va a ser el panorama, en el oriente algunas áreas de nubosidad, también en el sur y por supuesto en el Golfo de México, en donde se concentra por los efectos del sistema frontal. Cabe destacar hacia el centro algunas lluvias dispersas, algunos chubascos, pero esto por humedad del Pacífico y condiciones de cielo medio nublado, precisamente en Ciudad de México, este es el panorama, con una máxima de 23. Luego el domingo mayormente nublado, chubasco helado, 21, lunes, chubasco ocasional, 11 y 23, los valores. Para Monterrey un ambiente frío, después de los 10, esa fue la temperatura máxima, desciende hasta los 6 grados, nublados, llovizna, lluvia ligera, viento del norte, acentuando pues este sistema frontal. Mañana domingo bastante frío, 5 y 9, nublado y llovizna, también para el lunes, este misma historia. 5 de mínima, 11 de temperatura máxima en Guadalajara. Cielo medio nublado, vamos a alcanzar 26. Domingo mayormente nublado, lluvia ocasional, 13 y 22. Y lunes, lluvia ocasional, mínima de 12, máxima de 24. Así es que desciende un poquito la temperatura hacia la Perla Tapatía para los próximos días. En el caso del noreste, nublado, viento, máximas entre 10 y 9 grados. En Reynosa, también Nuevo Laredo, Linares, San Fernando, 15, Ciudad Victoria, Tampico, 22 y San Luis Potosí, parcialmente soleado con 23. Este es el reporte. Más información para usted, por supuesto, en el transcurso de esta tarde aquí en Milenio Televisión. Cuídese mucho y que siga pasando buen fin de semana. Son las 6 de la mañana ya con 35 minutos y es el momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana la temperatura es un tanto fría, entre 12 y 13 grados aquí en Ciudad de México. Hay que tomarlo en cuenta. Si va a salir en este momento de casa, pues salga bien abrigado. Lo va a necesitar. En cuanto a los detalles de las últimas horas en territorio nacional, le cuento las condiciones de nubosidad. Se concentran hacia sectores en el noreste, en donde además se reportan lluvias dispersas. También en partes del oriente, hacia el Golfo de México. Esto por consecuencia del aire frío que dejó un sistema frontal que actualmente sigue afectando el Golfo de México. Además, la humedad del Golfo, precisamente, las temperaturas siguen siendo bastante frías durante estas últimas horas. Incluso cercanas a los 0, entre 1 y 2 grados hacia puntos en el norte, hacia estados de Coahuila, por ejemplo. Centro del país, cielo medio nublado. Se reportan algunas precipitaciones muy aisladas de manera vespertina o nocturna en partes del centro del país. Y eso es lo más relevante hacia el occidente, por lo pronto, sin mucho que mencionar, hacia el sur y sureste. Algunas precipitaciones dispersas, aisladas. Precisamente hoy, con condiciones de cielo medio nublado, algún chubasco no se descarta. 23 la temperatura. Esta noche esperamos un cielo medio nublado con algún chubasco. Y esperamos finalizar esta jornada con un ambiente fresco, con 16 grados. Los porcentajes de lluvia no son muy altos, pero sí está latente esta condición en algunos sectores. Para los próximos días, domingo, lunes y martes, de medio nublado, mayormente nublado. Mínimas de 11 a 12. Temperaturas máximas entre 21 y 23. Esperando que estas condiciones de lluvia ocasional o de algún chubasco se mantengan vigente para las próximas jornadas. Con porcentajes entre un 40 o 50%. Atizapantla, Nepantla, 22. Catepec, 23. Chubasco ocasional, 22. Texcoco, Nesa y Chalco. Bueno, sin cambio, en condiciones o en temperaturas. Para Toluca, hoy vamos a alcanzar una máxima de 18. Mayormente nublado, bastante frío a esta hora en Toluca. Y es que la mínima es de 5 grados. Y así se espera también para mañana, domingo e incluso para el lunes. Mínimas entre 4 y 5, máximas de 17 a 18 grados. En Puebla, mientras tanto, medio nublado. Chubasco ocasional, hoy vamos a alcanzar 23. Querétaro, 24. Chubasco aislado, también Morelia, en Puebla. Y Cuernavaca, por otra parte, de soleado a parcialmente soleado. Hoy la temperatura llega a los 28 grados. En el caso de los detalles de la fase lunar, pues bueno, para el próximo miércoles ya es el cambio de la fase lunar. De la luna. Y mira, antes de finalizar esta sección, quiero platicarle que este buen fin hay que aprovecharlo muy bien, escogiendo ofertas de verdad en lo que necesite. Por ejemplo, en Woolworth encuentras el 20% en todos los juguetes o 50% en la segunda prenda en toda la ropa. Así es, en la compra de una chamarra, abrigo o suéter, lo que quieras, te llevas la segunda prenda a mitad de precio. Esto está increíble. Y hay muchos descuentos más en pantallas, en hogar, decoración navideña, perfumería, cosméticos, en todos los departamentos. El buen fin en Woolworth, si hay ofertas de verdad en lo que necesites, compruébalo en las tres tiendas Woolworth de Ciudad de México. Ustedes ya saben en dónde se encuentran, frente al Metro Etiopía, Metro Buscampeche y Forum Buenavista. O bien en Woolworth, Panclasa Puerta Texcoco. Así es que usted ya lo sabe, hay que aprovechar este buen fin en Woolworth con ofertas en todos los departamentos. Hay más información aquí en Telediario. Quédese con nosotros. Gracias. Muy buenos días de nueva cuenta. Qué bueno que continúa con nosotros. O bien, si nos acaba de sintonizar, pues le tengo la información del pronóstico del tiempo. En este sábado es importante considerar el panorama meteorológico y es que las condiciones de nubosidad ahora se concentran en sectores hacia el noreste del país. Por consecuencia de humedad del Golfo de México también hacia el oriente, además tenemos una masa de aire frío que sigue generando este panorama. Aquí en el centro, condiciones de cielo medio nublado y cabe destacar la presencia de algunas precipitaciones, sobre todo de manera vespertina o nocturna. Esto por la humedad del Pacífico que genera estas condiciones hacia la parte central del país. El día de hoy vamos a alcanzar 23 grados. No se descarta algún chubasco ocasional para esta tarde. En cuanto a porcentajes, 50% porcentaje de lluvia por la tarde y por la noche, 16 grados con condiciones de cielo medio nublado con algún chubasco de manera ocasional. En cuanto al panorama de los próximos días, así se mantiene la situación con mínimas alrededor de 11, 12 grados y las temperaturas máximas sin ningún cambio. Mañana incrementa un poquito la nubosidad, pero en cuanto a temperaturas, pues no tenemos cambio relevante. Hay que considerar estas condiciones, es fin de semana, seguramente tiene planes o actividades, así es que aunque sea de forma hilada, pero estas condiciones de lluvia vigentes, reitero, en el transcurso de la tarde o también por la noche, válido mañana domingo. Y luego para el lunes, condiciones de cielo medio nublado. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, pero recuerde que hay más información en este telediario matutino. Acompáñenos. Muy buenos días. Así es, muy buenos días, 8 con 31 minutos. La temperatura, bueno, va aumentando un poquito, 14, 15 grados a esta hora, pero sigue frío. Considérelo el cielo medio nublado en cuanto a condiciones estables, solo fresco esta mañana. Si está desayunando con cafecito, hermano, pues muy buen provecho. Aproveche de estas condiciones, de este ambiente fresco para disfrutar de un cafecito. Y luego a la hora de salir de casa, pues salga bien abrigado. Las condiciones de nubosidad dominan noreste, oriente del país, por humedad del golfo, por aire frío, lluvias, precipitaciones que siguen reportándose, sobre todo hacia el noreste. Y en partes del centro, por humedad que ingresa desde el Pacífico, algunos chubascos tienden a reportarse. De hecho, para esta tarde, vamos a alcanzar 23 grados, cielo medio nublado y el porcentaje de lluvia aquí en Ciudad de México es de un 40 o 50 por ciento. 23 la máxima, 16 por la noche fresco, medio nublado. Incrementa la nubosidad mañana domingo, 12 y 21. El lunes medio nublado con algún chubasco, 23. Y el martes mayormente nublado, mínima de 12, máxima de 22. Frío por la mañana, templado por la tarde. Ese es el panorama de hoy, también de los próximos días. A Tizapán, Tlanepantre, Naucalpan, 22, chubasco ocasional. Ecatepec, Texcoco, Neza de 22 a 23, también con algún chubasco aislado. Recuerde que estas precipitaciones son más que nada por la tarde o por la noche. Toluca, 18, mayormente nublado, lluvia y tormenta. Domingo, 18 grados. Lunes, 17, también medio nublado. Para Puebla, 23, medio nublado, chubasco aislado. El domingo, 22, el lunes, 23 y parcialmente soleado. Que no se espera hacia Puebla el día de hoy, 23 grados. Con algún chubasco de forma ocasional. Querétaro, 24, mayormente nublado. Morelia, 23. Y si hablamos de Cuernavaca, un tanto cálido. Hoy, 28 a 29, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Atención, quien nos ve desde Guadalajara. Cielo medio nublado, 26 grados. Hoy se abre la posibilidad de lluvia para mañana. Domingo, sobre todo, con cielo mayormente nublado. 13 por la mañana, 22 por la tarde. Y 24 el lunes, medio nublado. Con algún chubasco. Tenemos luna menguante y cambia a luna nueva el miércoles 23 de noviembre. Este es el reporte. Hay más información para usted aquí en Telediario. Vamos con más. Buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Telediario. Matutino, fin de semana. Son las 9 con 36 y la temperatura está alcanzando 15 grados en este momento. Se mantiene fresco, con condiciones de cielo medio nublado. Y en el resto del país, si echamos un vistazo a las condiciones de las últimas horas, hay nubosidad variable hacia el noreste. Lluvias, ligeras, lloviznas que siguen reportándose. Una masa de aire frío sigue afectando tanto el noreste y el oriente del país, con temperaturas bastante bajas. Y la tendencia este fin de semana es de que siguen descendiendo en el centro medio nublado. Humedad del Pacífico genera algunos chubascos, tormentas. Y esto es válido precisamente aquí en Ciudad de México, aunque esta mañana seguimos con condiciones de cielo medio nublado para hoy. Vamos a continuar así, pero por la tarde y noche existe la posibilidad de algún chubasco ocasional. En cuanto a la temperatura, consideren sus actividades. Hoy llegamos a los 23 y por la noche fresco, con 15 o 16 grados ya durante las últimas horas. Mañana mayormente nublado y esta posibilidad de chubasco se mantiene, 12 y 21. Lunes 11 y 23 medio nublado con chubasco ocasional. Y martes 22 mayormente nublado con algunas lluvias. Para el Estado de México en general, condiciones de cielo medio nublado. Hoy chubasco y tormenta también más que nada por la tarde y por la noche. Es esta posibilidad. En esta jornada se mantiene un cielo medio nublado. Y vemos que las temperaturas en general hacia el Estado de México oscilan en los valores máximos entre los 21 y los 23. Para Toluca, 18 mayormente nublado. Lluvia ocasional, válido domingo y lunes. Sabemos en Toluca las mañanas más frías, entre 4 y 5 grados a muy temprana hora. Puebla, 23. Cielo medio nublado con chubasco ocasional. Domingo 22 y lunes 23, parcialmente soleado. En el caso de Puebla, chubasco aislado 23 grados. También Morelia, querétaro 24, mayormente nublado y cuernavaca. Un tanto cálido esta tarde, llegando a los 28. Por último, quien nos ve desde Guadalajara. Hoy llegamos a los 26, bastante agradable esta tarde. Para mañana no sube mucho la temperatura. Consideren sus planes de domingo familiar. Que se mantiene con una mínima de 13, máxima de si acaso 22. Además, cielo mayormente nublado, algunas lluvias de manera ocasional. Este es el reporte. Si está desayunando, muy buen provecho. Y recuerde que tenemos más información de aquí hasta las 10 de la mañana. Buenos días, vamos a un corte y volvemos.